Que sean bienvenidos a tu canal de Tiger Music, siempre con el mejor contenido, siempre con la mejor información. Suscríbete si no lo estás y activa la campanita de notificación. Chelo Cha vuelve y contraataca a Lápiz Consciente. Chelo Cha se siente decepcionado. Chelo Cha se siente traicionado por su compadre del alma, Mozart La Paz. Escuchen las declaraciones. Ahora estoy pegado. Duélale a quien le duela. Yo estoy pegado, pegadísimo. ¿Me entiendes? Gracias a ustedes que vienen con su bla 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 y su vaina y Chelo Cha está matando la liga. Búscalo en todos los barrios para que tú veas, en toda la calle, la calle está prendida. ¿Me entiendes? Cuando te explotemos, igual tira otro más. No azaren conmigo. Y el lápiz. Apagadísimo. ¿Qué tema tienes? Tamaño de la nariz de calamar. Cuando te explotemos. Tu compadre Mozart y con el mismo Don Miguel, que también en un momento dado siempre ha existido un respeto. Pero estaban como ahí y como que una risa, una cosa. ¿Cómo tú tomas eso? ¿No es una falta de respeto hacia ti? Yo considero que si hubiese sido amigo mío y una persona me está acabando en vivo, yo considero que era digno de decir, no, Chelo, vamos a soltar Chelo. O vamos a cortar eso de Chelo. No apoyar lo que usted dice. Y si llegaste hasta aquí, te voy a pedir a que te suscribas y que actives la campanita de notificación. Esto está que bota fuego, mi gente. Deja tu comentario si en verdad tú crees y entiendes que Chelo Cha está pegado de verdad en la calle. O que Chelo Cha simplemente está pegado, pero de boca y que solamente lo dice él. Comenta que es totalmente gratis. Vamos a analizar estas palabras de Chelo Cha. Donde agradece a la que consiente. Y donde Chelo Cha se siente como traicionado. Se siente desilusionado de su gran hermano y compadre Mozart. Chelo Cha se siente traicionado porque Mozart se fue del bando de su enemigo personal, Lápiz Consciente. Para nadie es un misterio de que esta gente sí tiene problemas fuera de lo musical. Sí tiene un problema personal en Lápiz y Chelo Cha. Entonces Chelo dice, wow, moza, tú debiste parar eso o tú debiste alejarte o tú no debiste a contribuir de que Lápiz le siga montando feo. Entonces Chelo Cha le está reclamando cómo quizás debió Mozart hacer la cosa y así no fue. Después de este lío de los bañaperros y los extraditables, no se ha vuelto a ver como un contacto con Mozart y Chelo Cha. Como que hay un distanciamiento y no es social. Hay un distanciamiento entre los odios, quizás por esas mismas razones de que Chelo Cha dio un comentario en Alofoca, en su entrevista. Yo digo que fue un comentario positivo, un comentario que simplemente tú tienes que tener la mente abierta para tú entenderlo. Y sabemos la historia, lo que ha pasado, lo que ha sucedido. Tendrá Chelo Cha la razón. Tendrá Mozart la razón. Tendrá Lápiz la razón. Ayúdame en la caja de los comentarios y suscríbete al mejor canal de Farándula en la República Dominicana. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!